Gia, Juan Rap, soy de mugre, a los que me andan buscando mijo, ellos andan buscándome Gia, donde sea mijo, como suena, no se si voy por el camino correcto Hago en esta música lo que me antoja y soy el efecto, la puta calle en concierto represento Y sobrado voy con los que parcho en directo, sentirás mi don en su momento Y cierra la boca, esta es mi casa, rétame a ver que pasa Responsable de homicidio y de clavarte el micro como un sable Perro busca perro y yo salí con hambre, ataco así de frente Escucha al asesino de tu mente, líricas con decisiones Termino con mi flow, con mi lápiz, con mi blow, me paso firme hacia adelante Maniático, primero muerto antes que látigo, rimas como látigo En esta era, marsantes y fantásticos caen por automáticos En mis aceras, montoblones en fronteras, con sonidos, saco ratas de las madrigueras Mejor a tu santo niño, bueno, prenderé la vela Manizales me presento y modofuck hay quien afuera San alejo, alejalos, cuida mi cuerpo de puñales, de acero y de la mala voz Libera mi mente de la calle y de sus males, juez justo y de la tentación San alejo, alejalos, cuida mi cuerpo de puñales, de acero y de la mala voz Libera mi mente de la calle y de sus males, juez justo y de la tentación Me persino y a la calle salgo, sé lo que valgo Muchos llaman, yo bajo y parto, porque es exacto Lo que no saben es que hice un pacto, no digas cosas El tiempo no marchita, solo hojas, la envidia amigo Trae púas como rosas, escenas dolorosas, secretos en fosas Y aquí vivo, mírame a los ojos, hoy termino contigo Street real, hit, dale play sonido Street real, hit, street real, hit, dale play sonido San alejo, alejalos, cuida mi cuerpo de puñales, de acero y de acero Y de la mala voz, libera mi mente de la calle y de sus males, juez justo y de la tentación San alejo, alejalos, cuida mi cuerpo de puñales, de acero y de la mala voz Libera mi mente de la calle y de sus males, juez justo y de la tentación Anden Basta Gracias.